Damas y caballeros, Bianca Belair vs Blair, Devonport vs Chelsea Green, hoy en Smackdown, por una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos femenino, el nuevo campeonato de los Estados Unidos, hay un torneo por el campeonato femenino de los Estados Unidos, donde Bianca Belair vs Blair, Devonport vs Chelsea Green, la ganadora va a avanzar en el torneo por el campeonato femenino de los Estados Unidos, hay un nuevo campeonato en la casa, el Triple H acaba de anunciarlo, y Nick Aldi lo anunció la semana pasada, señores comenta abajito, quien tu quiere ganar este campeonato, tu eres equipo de Bianca, equipo de Chelsea Green, o eres equipo de Blair, Devonport vs NXT, comenta, activa la campana y suscríbete señores, esto es WWE Smackdown, en vivo en directo, el 22 de noviembre, el año 2024, señores, además señores, esta noche tenemos un cara a cara, un face to face, damas y caballeros, escuchen esto, Kevin Owens y Cody Rose, cara a cara, hoy en Smackdown, face to face, aquí tenemos a Blair, Devonport, señor, llegando aquí a lo que viene siendo WWE Smackdown, donde básicamente señores, Kevin Owens ha destruido el mentor, el mejor amigo de Cody Rose, que es Randy Orton, y ahora Kevin Owens quiere una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos, ojo, 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 vamos a ver que pasa señores con todo esto, damas y caballeros, esto es WWE Smackdown, suscríbete, prende tu like, aquí tenemos la chica, Blair, Devonport, en la casa, in the house, prendido, estamos prendido, estamos prendido, estamos prendido, estamos prendido, el futuro de la WWE ha llegado, el futuro, the future is here, tiene también Santo Escobar contra LA Knight por el campeonato de los Estados Unidos, esto va a ser hoy, LA Knight versus Santo Escobar, esto va a estar muy interesante, damas y caballeros, muy interesante, Santo Escobar versus LA Knight, señores, la preferida para que gane, esta que está aquí, Chelsea Green, damas y caballeros, es mi favorita para que gane, se merece su victoria, Chelsea Green, se merece la victoria, creo que en verdad, Chelsea Green tiene que ganarse este campeonato, este campeonato fue hecho para Chelsea Green, si no gana Chelsea Green, Triple H, que estás haciendo, Triple Egos, que estás haciendo, explícanos, que nos explique, el Triple Egos, saludo a todos los muchachos que están activos en el chat, mis muchachones, que es lo que es, dímelo Warner, dímelo Gerael, dímelo Ricardo, el pequeño Ricky en el chat, mis brothers, mis brothers, como están, como están, como están, como están, saludo para todos los muchachos que están activos, el Kelvin, estamos activos, estamos activos, estamos activos, estamos rompiendo, estamos activos, here we go ladies and gentlemen, segments, se amó la pachanga, se amó la pachanga, las féminas se rompen la cara, una oportunidad por el campeonato de Estados Unidos, el nuevo campeonato de Estados Unidos que acaba de crear, Nick Alice y la WWE, el título Midcard, lo llaman la gente en el internet a esto, el título Midcard, esos fanáticos son malos, fanáticos son malos, oye como lo llaman, el título Midcard, desgraciado, fanáticos, no, pero hace falta, es que hay demasiadas féminas luchando, y hay pocas oportunidades, hay pocas oportunidades para las féminas, señores, conteo de Bianca, uno, dos, Dios mío, la chica de K.O.D., la cabo de, yes sir, we are live, we are live, we are live in the world, señores, aquí, 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 andamos, 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 activos, 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 activation, señores, también hay que recuerden que tenemos, señores, algo llamado, la tan manía, la tan manía, damas y caballeros, algo nuevo, por primera vez en la historia, señores, la tan manía, llega a tu pantalla, es un show donde las diferentes comunidades de WWE 2K2024, van a estar unidos para hacer un show, toda la comunidad de wrestling de 2K2024 se unen a la tan manía, damas y caballeros, un evento muy interesante, diferentes comunidades van a estar unidas para este gran evento, damas y caballeros, esto va a ser una locura, una locura, vamos a ver, la tan manía, coming soon, coming soon, coming soon, viene muy pronto, muy pronto, muy pronto, miren el logo, miren separation and an escape, big elbow, what's she looking for under the ring, oh boy, come on, not the chair, latan, latan wrestling, big back body draw, you see the height on that, a lot of people that are active in the chat, comenta, impressive reversal there, que opinan señores, comenta, 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 quien debe ganar este tipo de amenaza, que opinan del proyecto, la tan manía, algo nuevo, algo refrescante para la comunidad latina y los latinos de la lucha libre aquí, bueno, la comunidad hispana y latinos de la lucha libre aquí en YouTube, algo fresco, ese evento se va a transmitir en TikTok, estamos hablando YouTube, estamos hablando Twitch, y son diferentes empresas, la empresa de Slegar, la empresa de, del mismo, del de, nuestro hermano de latan, latan wrestling, algo, algo muy chulo, la empresa también de Christian, los humildes también que están en, están en TikTok, es algo muy chévere, una unión, una fuerza de unión, diferentes agrupaciones, diferentes personas se unen, que en esta comunidad la unión es muy buena, es muy bonito, creo que cuando este proyecto se creó, se creó con unas buenas intenciones, se creó con unas intenciones de, de unir a la comunidad de lucha libre en español, de luchitas, y esta comunidad de luchitas es algo, todos tenemos una, 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 una misma pasión, que nos une, que es la lucha libre, y creo que fue un, un proyecto que se ve muy, 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 muy interesante el proyecto, ahí les mostré la promo, se la voy a mostrar otra vez la promo, miren la promo, como es, díganme usted, díganme usted, díganme usted, dime tú, dime tú, dime tú, qué opina, la comunidad de wrestling, unida, Cristian, los humildes, Federation, Slaggar, Latam Wrestling Podcast, y ellos latinos, let's go, señores, la unión que está a la fuerza, la unión que está a la fuerza, es un evento muy bonito, diferentes combates, diferentes historias, diferentes momentos, épicos, tienen que verlo para vivirlo, tienen que verlo para vivirlo, con esto lo digo todo, con esto lo digo todo, K.O.D., 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 Dios mío, K.O.D., k både, K.O.D., 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 ¡No me voy a ponerse, ya voy! Deja tu like, adiós la campana, damas y caballeros, we're here, we're here. Estamos aquí, estamos aquí señores, triple amenaza, ponen tu like, disfruten este gran combate señores, disfruten, 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 hablamos a ellos latinos, en vivo directo esta noche, a las 10 de la noche, ya tú sabes, en vivo directo esta noche, a las 10 de la noche, disfruta. Tremendous pressure being applied in this headcrank. Might take her head clean off her shoulders. Goodness gracious, she's showing signs of slowing now. I'm just surprised at this triple threat match. Both wrists captured him. Pops! Blair on the cusp of ending it. That's gotta be it. One, two, three, no! Two count! Underestimate Bianca Belair at your own peril. She just took everything her opponent had for her and still managed to kick out. Sometimes when you unleash your best offense and it doesn't get the job done, you're taken out of your game. That's a real possibility now in this match. Able to interrupt the attack. Big time spine buster. Could lead to a big time win. And this match will head back to the ring. Counters right back on Chelsea. She's lost some of that energy she had earlier. This should come as no surprise. In a hound that filled triple threat, you're gonna take some big hits in the face. My God. Boom! Right in the mouth for a finish. Tag with a punch. Oh, hell, a mass neck breaker. A blow to the back of the neck. These women are ripping each other to shreds. How are they moving? These combatants have been beaten to all hell. What a response from Davenport. She'll take things into the ring. Hook in the arm for a Fujiwara armbar. Fujiwara armbar applied. Oh, my God. She's going for it. That could have been it right there. Held in a perilous position. Oh, right to the throat. Face buster. Face buster. Oh, it didn't go as planned there. The EST powering. Uh-oh. Reversal. What a catch. Getty back into the ring. Nice Japanese Andre. Oh, perfect kick. This match is falling apart for her. Holding on by a thread, maybe even less at this point. Oh, man. Right to the arm, hyperextend your elbow. Oh, God, that hurt. I don't know what they're looking for here. Shades of the old EC dog as a kicker stick is introduced to the proceedings. Good Lord. What a shot. Someone's got to get control of this thing. High-angle belly-to-back suplex. Davenport looking for the Falcon Arrow. Bullseye! Looking for the victory. Two count. Oh, and she picked up a monumental win. Here is your winner, Blair Davenport. Quite the impressive victory coming out on top against two very capable, very prepared competitors. And if you ask that superstar right there, she simply wanted it more than the other two tonight. I don't know how true that is, but she certainly made a statement. What? How fun it is. Well done. Well done. I hope you got Jonathan. I'm not a German. I'm not a German. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.